Lo que tenemos es inimitable, solo tú y yo los dos en un viaje de... La foto retro que muestra los inicios de Tiniestues y Emilia Mernes. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Tiniestues y Emilia Mernes son dos grandes cantantes sumamente exitosas al día de hoy, en la música poco contemporánea, y los demás lideran rankings en varios países. Ya sea más o menos, todo lo que hacen y comparten a través de redes sociales se vuelve tendencia, por eso no extrañar que una foto de ellas trascendiera rápidamente en sus inicios de su carrera, la cual se ha vuelto viral al día de hoy. De esta manera los fans agradecerían este pequeño hallazgo a la persona, y dejaron divertidos comentarios a través de esta misma imagen. La foto compartida a través de una cuenta de Twitter, data de hace poco más de 10 años, cuando la cantante estaba en pleno furor con la serie violeta de Disney, y Mernes, todavía desconocida dentro del mundo del espectáculo, mucho antes de convertirse en la líder de Rombay. Fue en el marco de un evento para una reconocida marca de ropa, en donde esta última fue a sacarse una foto con su ídola de aquel entonces. La imagen no tardó en hacerse viral, y los fanáticos dejarían divertidos comentarios para ambas partes, muchos de ellos además remarcaron los diferentes que lucen a día de hoy, poco más de una década después. Y aunque esto pueda sorprender a más de uno, actualmente Tini y Emilia maten una amistad bastante buena, ya que se manejan dentro del mismo mundo, y suelen coincidir en bastantes eventos. Uno de los últimos lugares en los cuales se podría ver juntas, fue la boda de Steffi Royman y Ricky Montaner, celebrada el pasado sábado 8 de enero, en exaltación de la Cruz Argentina. Aunque claramente el casamiento generaría más de una duda y especulación, en torno a Tini Stessel, sobre todo porque a la misma boda asistiría a Sebastián Yatra, su expareja, lo que especulara más de una persona acerca de un encuentro entre ambas partes, y aunque un supuesto influencer aseguraría, que su cuñada asistiría a la mismísima boda, revelando que Tini y Yatra pasaron bastante tiempo juntos, inclusive bailando y platicando. Una vez que los anfitriones devolvieron cada celular, los cantantes simplemente partirían rumbos, para que de esta manera no sean captados juntos. Aunque si bien después de su noviazco en 2020, los artistas han vuelto a cruzar caminos una que otra vez a través de diferentes eventos, sino tal vez el Coca-Cola Music Experience el más representativo de todos estos. Esta nueva oportunidad ha generado bastante expectativa acerca de un encuentro, sobre todo porque día previo a la propia boda, ambos cantantes compartirían post a través de stories de Instagram, revelando que estaban en la misma habitación, o más bien en el mismo lugar. Pues el techo es literalmente el mismo, como también las paredes que se puede apreciar. Y aunque no se sabe a día de hoy qué relación tienen, pues a pesar que anteriormente ambos cantantes han afirmado que de su ruptura, no han hablado ni tampoco se han visto. Algunas pistas dadas a través de redes sociales refutan esta misma teoría. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra, como también de Tim Stwesel, y en todo caso también de Emilia, te recomiendo que te suscribas a este canal. Como así, dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con ellas. Y también con el cantante de Tacones Rojos. Mi nombre es Garto, y de momento esto ha sido todo por el video del día de hoy. Hasta luego.